hola chico chicas bienvenidos a minecraft muy bien gente continuamos capítulo número 9 y estamos justo así está por hacer de noche así que vamos a aprovechar todo esto bueno acá tengo todo volví a hacer rehacer casi casi todo lo que teníamos ya que estamos aquí en la base nuevamente después de una buena expedición volví a hacerme el ender chest porque terminamos el último cap el último capítulo creo si terminamos con ahí que había encontrado dos enderpells creo que la otra enderpells la tengo aquí que le hice un ojo de vender también ok lo que quiero hacer ahora mismo es hacer estantería me estuve acá pillando un montón de de lo que viene siendo en su arcane ok a ver una cosita una cosita perfecto pensé que no tiene el cuero no sé dónde lo tenía pero tengo acá lo tengo acá las velas colocado como tiene que ser ok vamos a ver creo que por aquí tengo madera ya hecha preparada así que podemos hacernos directamente los creo que los están de serán así que no necesito por lo menos 9 creo que necesitaba a verte vamos acá 12 ok necesitamos 15 en realidad vamos a hacernos lo que falta la madera madre mía qué lento vamos a intentar vamos quieren intentar hacer todo lo más o menos lo que es la cantidad suficiente como para que pueda hacer los libros que yo quiera ok hasta ahora tengo papel vamos a probar primero con este papel creo que es suficiente para hacernos los libros más que sobre y todo ok dejamos el papelito por aquí está su arcane también la dejamos por acá vamos a intentar terminar de hacer en todas las estanterías posibles ok me alcanza solamente para 5 tenemos 15 perfecto eso es todo lo que necesitamos me sobra un libro así que lo vamos a dejar por aquí vamos a poder hacer encantamientos para un futuro ok acá tengo las cosas más importantes así que ahora vamos a ir dejando y y estanterías y madera ok este capítulo se va a tratar básicamente de conseguir un poco un poco no un poco mucho de experiencia tengo acá preparada un montón de posiciones así que voy a empezar a hacer una pequeña cacería este va a ser la primera noche vamos a pasar tres noches hasta que más o menos tengamos en la aparición de los phantoms ok no importa si me hacen daño la idea es conseguir experiencia todo lo posible y bueno tengo a cabo el arco listo también por si se complican un poco las cosas ok voy le metimos totalmente a saco todo así que vamos a ver más en el botín tampoco fue la gran cosa vamos a dejar todas las cositas por aquí porque realmente no son en es un botín súper súper interesante las zanahorias y para estas dos zanahorias mira vamos a dejar acá no importa creo que lo único lo si lo que es importante es la pólvora ok porque vamos a hacer un par de tnts ya con esto me conformo porque en este capítulo lo que voy a intentar hacer o intentar explorar es la minería en la minería tocha digamos ok vamos a limpiar un poquito esto porque me quiero poner a hacer la zona de encantamientos esta vez si va a ser una zona bastante guay a ver como tengo que hacer solamente como puede ser solamente de una sola forma voy a poner esto por acá donde están las librerías son 15 en teoría son 15 no recuerdo si eran 15 pero creo que eran 15 en total era algo así a ver cuánto tenemos acá ya creo creo que faltan las cuatro de estas que ponga y ya llegaríamos la piel azul y aunque pongamos que queremos encantar esto si hay que poner estas cuatro más en las esquinas y quedaría y hay un mecanismo para hacerlo con resto aunque va quedaría muy pero muy bueno creo que con esto estamos con sí perfecto ok ahora me voy a hacer un pico de diamante porque esta vez si quiero algo bastante pero bastante over power un piquito de diamante y lo que también quiero intentar hacer es un libro un libro de encantamientos ok tenemos el pico para acá el libro que tenía en esta zona vamos a intentar gastar esos 35 niveles de experiencia en esto así después podemos gastarlo en otra cosa que tenemos una eficiencia 3 ok nos tenemos una eficiencia 4 que otra cosa y un blast protection el blast protection es lo que viene siendo la las explosiones creo que me voy a quedar con el blast protection porque piercing 2 que es el piercing no sé vamos a agarrar blast protection solamente porque sí porque tengo ganas una eficiencia 4 perfecto ahora si me agarro este eficiencia y un breaking madre mía me he llevado la joyita de la corona ok en por un momento vamos a dejar esto aquí y luego nos vamos a ir a hacer nuestras excavaciones como tiene que ser dejar todas las herramientas realmente que nos sirven creo que solamente con esto estamos más que listo esto también no hace falta tener por aquí esto los huesos tampoco las flechas y menos vamos a llevar y bueno de la madera y todo lo demás vamos a hacer excavaciones primero que nada con tnt vamos a probar qué tal porque en teoría con esta versión en la tnt se modificó muchísimo ahora tengo para para hacer un par de cositas con esto ok a ver si no recuerdo por acá en estas zonas es que hay ruido de hay ruido de covas vez 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 madre mía me voy a cambiar esta antorcha por aquí así tenemos algo interesante igual tengo acá varias pociones y una armadura casi completa así que no me no creo llegar a morir ni nada por el tiro si baja bastante o what esa es una zona explorada madre mía creeper será en algún momento habré llegado ahí y no me di cuenta por este lado tenemos agua así que voy a intentar explorar ahí al frente no podría ser cruzando directamente pero estamos no se me refiero cruzando con con bloques construyendo pero ya que estamos hacemos así ok tenemos agua y yo esta agua no voy a hacer que la necesite más hierro el hierro nos viene bien aunque ya veremos graba perfecto vamos a hacer acá nuestra primera prueba creo que ya que tenemos la graba por aquí la aprovechamos pero que me dé un pedernal por lo menos necesitamos uno de pedernal a ver si este no me si esto no me falla no creo que así no va a funcionar tiene que ser de la manera de la manera normal ok no tengo un traje para hacer una mesita de claspeo vamos a poner acá directamente en palita de hierro así palita de hierro mejor si vamos un poquito más rápido a ver si ponemos con ahí está perfecto solamente necesitamos un pedernal porque quiero hacerme el mechero y ya con el mechero podemos empezar a hacer estas excavaciones yo diría que unas excavaciones un poco peligrosas no porque puedo llegar a morir ahora que me doy cuenta no vamos a poner más de una tnt obviamente pero por ejemplo acá tenemos estas cuantos cuantos bloques hay acá de quiero ver cuántos bloques ok tenemos 4 por ejemplo que digamos que tengamos unos 34 hasta 5 puede ser vamos a colocar esta tnt por aquí por reprimos a ver qué tal qué tal guay será porque en teoría era como que había un 100% de 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 bloques no habían 4 ahí ok 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 a ver conseguimos 6 real conseguimos más a ver acá tenemos 4 más esto es que lo quiero comprobar más que nada si en teoría acá hay 4 también ok y si tenemos un esqueleto por ahí esto creo que va a servir mucho pero más que nada cuando vayamos a hacer excavaciones en más sino profundo ahora solamente estamos estoy probando aunque estoy malgastando un poco la tnt por aquí también aunque en teoría deberíamos tener 4 más aunque tenemos un poco de bastante de cobert pero ahora mismo no es lo necesario o que tenemos 6 y 10 perfecto en teoría en teoría según todo esto y según las cosas que que dice la wiki ahora mismo mirar con entente nos da el 100% de los materiales es decir que los materiales no se van a perder obviamente solamente lo tengo que hacer explotar con una de una sola vez porque si hacemos explotar dos veces bien el material se va a perder porque obviamente va a destruir él va a destruir la tnt los materiales que están en el piso la segunda explosión así que nos vamos hacia abajo creo que por aquí sí bueno esta zona de lava así que en teoría por acá debería haber diamante por acá escondido había una en la mineshaft tendríamos también hay una zona de una rabín así que tampoco me quiero meter mucho en la rabín así como así nomás por ejemplo a ver ponemos esto así vamos a poner esto por ahí de saco de la tenemos perdida la cor ok voy cuánto de cuánto me cuánto me da de acá por ejemplo 4 me dará siempre 4 o habrá algún momento en que cambia por ahí lo tengo que hacer un poquito más alejado ok como que él la explosión es de 9 bloques no más o incluso hasta menos a ver acá vamos a hacer de 4 ok si llegan a ver silver fish por ahí y va a ser un poquito complicado me parece vamos a seguir acabando vamos a hacer este tipo de excavación con cuatro bloques vamos a ir probando mira por ejemplo hay veces que se rompen dos y hay veces que no pero es guay me gusta esto de destruir cosas y al a la vieja usanza está bastante guay ok tenemos oro por aquí parece que si sacó una vena de oro así que vamos a agarrarla vamos a ver tenemos acá 4 en teoría 4 vamos a romper aquí vamos a aprender esta zona me tiene que haber como mínimo 4 de oro salvo que haya más ok no rompió el de arriba y habían dos más aquí o sea que me tiene que dar 3 4 si es más había había mucho más de oro justo se volvió hay un creeper allá en el fondo eso significa que es una zona más o menos para explorar ok lo principal que quiero aquí es más o menos que ustedes vean cómo se pueden mirar con contenedete ahora mismo no hace falta no podemos perder si no sé si perder sería la palabra pero como que se nos hace un poquito más simple no vamos a perder los materiales que con los a los que miramos básicamente ves entonces vamos haciendo así tranquilamente metemos ya que tenemos tiempo miramos acá un par de ores y hacemos esta minería explosiva pero estás estás y es una esta es por esta es una forma de mirar realmente como tiene que ser como los viejos como nuestros ancestros no nos enseñaron obviamente que acá puede ver un poquito de que hay experiencia porque experiencia por la por la resta supongo que me deja por eso 4 vamos a hacerlo de 5 a ver si podemos creo que no llega pasa que no llegó a colocarlo igualmente pensé que la explosión iba a ser un poquito más un poquito más heavy y de 5 como que nos deja hay un hueco bastante bastante que desear ok vamos a probar ahora con grava calculo que con grava era un poquito más de explosión espero eso espero se desampara la grava un poquito más fácil espero por lo menos así le damos un poco de utilidad a la si miren se sampa un poco más con grava como que revienta a la grava si la revienta bien encima nos da también posibilidades de obtener hay como se llaman estas cosas ope el what the fuck no me voy a acordar de los nombres el flin ok voy a hacer un poquito de antorchas porque necesito antorchas además me pillo este flin que ya está hecho seguimos explorando un poquito más hasta que se me acabe la TNT vamos a ir un poquito más rápido vamos a hacer así oh mi shit eso me golpeó oh oh ok ya cuando hay objetos importantes no sé si conviene tanto ok más o menos hace un pequeño un pequeño rango de daño así que hay que tener cuidado con eso vamos a mirar así es una forma divertida de minar realmente o por lo menos para mí bastante divertido hasta ahora no encontramos diamante no va a ser que nos estemos zampando el diamante que encontramos y y gg por lo menos lápiz lazuli sacamos no me dio experiencia esa lápiz lazuli minada pero pero bueno que no se puede pedir mucho tampoco ahora si pongo dos pasa que si pongo dos imaginemos que hay diamante del otro lado no va a convenir va a ser un desperdicio porque se va a cargar el diamante que que mine si es que lo mina obviamente pero hasta ahora mismo no vamos a encontrarnos nada de diamante por aquí estamos por ahí y creo que lava voy a intentar explorar ahí a ver aquí es vamos a poner la TNT por ahí menos mal que también el templo ese nos ayudó bastante porque gracias al templo ese tenemos muchísimo pero muchísimo de de TNT si no bueno obviamente hay que hacerlo a mano y zamparse bastante creeper por eso decía que los creeper iban a ser importantes una por el hecho de que hacemos TNT con ellos o gracias a ellos y otra porque no sirve para hacer las pociones vamos a ver quiero probar esto vamos a zampar esta esta resta que está aquí espero que no haya lava abajo si no se zampan mi mi experiencia ok me dio bastante y es una explosión bastante grande es como que si reventamos dos veces la misma zona es más eficaz se podría decir por lo menos acá encontramos un poco de hierro en esta zona de arriba creo que si queremos eliminar chunks o por lo menos limpiar chunks un poco más rápido la TNT sería un buen método a ver para eliminar chunks con la TNT es súper fácil obviamente te cargas todas las los ores que hayan pero de que se hace se hace a ver vamos a probar una vez más acá la TNT ya en una zona un poco más amplia a ver cómo queda ok no hice una explosión tan guay como esperaba voy a cargar toda la la resta ok 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 la escucho acá ah estaba aquí what que apagó ah aquí hay lava ok voy hoy tenemos ahí un poquito de oro el oro siempre viene bien ok vamos a hacer una excavación rápida creo que ya nos acabamos todos los ores y va toda la TNT en realidad y podemos bueno por lo menos me pillé bastante de de todo lo demás ok voy terminamos de quemar básicamente todos los ores que encontré se está yendo un poco de día está un poco de día todavía tenemos las black furnace ok para hacer el black furnace necesitamos quemar la cobblestone cuando quemamos la cobblestone vamos a tener stone ok si quemamos la stone nuevamente nos va a dar la smooth stone entonces con la smooth stone y un horno vamos a utilizar este horno aquí por ejemplo simplemente nos venimos a la mesa de crafteo y como verán hacemos con un horno 3 de smooth stone abajo y 5 lingotes de hierro por arriba ya tenemos lo que viene siendo el blast furnace y bueno lo que hace este es simplemente quemar los lingotes mucho más rápido es como el smoker pero bueno el smoker es para la comida bueno el blast es para los ores más que nada ok tenemos acá nuestras recompensas espero que me den bastante experiencia por favor quiero llegar al nivel 53 mejor hecho 33 ok parece que no me falta un culito para llegar al nivel al nivel 33 ok voy a romper creo que aquí hay la pila azul y la parte de abajo y lo que quiero intentar hacer es poder seguir encantándome cosas al nivel 30 ok creo que con este nivel podemos encantar por lo menos ahí está 33 otra vez 33 ok con este lo podemos encantarnos creo que dos ítems por lo menos me gustaría poder encantarme un pico nuevamente para que me vaya hasta conseguir lo que viene siendo el el looting pero no va a ser posible entonces nos vamos a encontrar lo que viene siendo un libro tenemos acá hojas tenemos tengo acá un pedazo de cuero obviamente vamos a probar antes tengo acá el pico la espada falta el pico y acá el pico ok con la espada tenemos un vein of of drop con este tenemos un breaking 2 y con este tenemos un breaking 3 no me interesa la verdad el breaking 3 ahora mismo ya tengo un breaking 3 por aquí y para el arco si es tiene que ser algo muy chetado pero no esto no es chetado así que no me interesa tampoco el arco ok que más puede ser la ropa tampoco por ahí el casco puede ser o las botas pero no tengo unas botas hechas me tendría que hacer todo un set de hierro me parece para intentar hacer este tipo de cositas ok vamos a hacer un casco y unos pantalones que tiro aquí ok un breaking 3 projectile protection interesante fire protection un breaking 3 ok no me interesa ninguno vamos a hacernos directamente aquí que es un protection 3 tampoco es la gran cosa pero siempre nos viene bien ok voy a buscar un poquito de cuero acá ya lo veo mira ahí está el cuero hola vaquita dame tu cuero perfecto me dio dos encima más tres mejor aún todavía ok con esto hacemos tres libros aunque solamente voy a poder encantar creo que dos más papeles vamos a hacer los tres perfecto vamos a ver por favor dime que hay algo bueno projectile protection projectile protection projectile protection really fire protection no quiero un blast por lo menos piercing 3 piercing que es el piercing la verdad que no sé que es el piercing apenas tropo 5 really un breaking 3 un breaking 3 pasa que yo creo que si si encanta un pico con un breaking 3 nos puede llegar a dar un algo un poquito más chetado también el arco a ver con el arco un breaking 3 ok no vamos a hacer el libro este piercing este piercing 3 me llama la atención ok sharnes 2 y piercing 3 creo que mejor es mejor casi siempre intentar hacerlo con los libros directamente ok vamos a dejar estos libros que están encantados que son por ahora tampoco son el gran tesoro mío pero nunca viene mal me llevo esto vamos a ver último encantamiento en teoría creo que se puede ah no se puede pero creo que si le saco si le saco una de los de los cosas se va a poder ok un breaking no fíjense ok este está bueno le podría hacer unas botas de diamante e intentarlo eficiencia 4 ok creo que si hacemos esto así a ver venimos a tropos ok necesito un nivel 28 uh voy a esperar hasta que se haga de noche porque necesitamos un nivel solamente y parece que cambiaron todas, ¿no? Eficiencia 3, sí, era eficiencia 4 Nocturne 2 Creo que disminuyeron un punto Este era Fearful in 4, ok Este no disminuyó nada, voy a esperar hasta que salga de noche y vamos a intentar juntar un poquitito más de experiencia para poder encantar las cosas como quiero Ok, pero estamos más que listos, estoy esperando a ver si aparece algún phantom que es lo que me quiero zampar ahora mismo Tengo bastantes flechas, así que estoy más o menos listo como para luchar contra ellos Además tengo una manzanita dorada y acá unas par de pociones bien listas Obviamente los que van a estar jodiendo acá mucho van a ser los zombies Pero nos los zampamos y listo Puedo también ir a matar obviamente los mobs, pero hace bastante que no dormimos, así que creo que los phantom van a aparecer Este ya es la tercera noche, sí, no, creo que es la tercera o la cuarta noche, no sé porque pasamos bastante tiempo afuera en la parte de los en la parte de abajo, así que posiblemente sea la la cuarta o tercera Tercera noche es, seguro pero posiblemente sea la cuarta Voy a ir poniendo acá un poquito de antorchas porque no quiero que se me spawneen muchos mobs cerca Especialmente los amados y bellos creepers Apenas escucho el ruido de los phantom Vamos a correr como unas nenas, ok A ver, a ver Aparezcan ¿Cuántas flechas tenemos? Tenemos 51 flechas Puedo empezar a... Puedo intentar matar acá un par de lejos Pasa que sí Tengo miedo que aparezcan y se me bugue la cosa esta y tengo que morir Por culpa del bug A ver si puedo atraerlos a estos que están aquí Como que los atrae que es suficiente Perfecto Ahora ya veo que los atraigo y justo aparecen ahora Ok No aparece ninguno Pasa que también creo que deben estar todos abajo O sea, muchos mobs deben estar ahí abajo Voy a intentar hacer una pequeña prueba Uy Acá debe aparecer una bruja y un esqueleto No sé si la bruja me vio Creo que sí No, no me vio No me vio No me vio Ok, me gustaría que aparezcan los phantom Por favor, aparezcan Quiero zamparme un par Quiero tener esas alas de phantom ¿Qué fue ese ruido? Lo peor es que no puedo ver bien porque estás Las plantaciones mías están bastante a tope Ok Ok Alejate Fuck you, man Fuck you ¿En serio? Aparecen los phantom y me empiezan a aparecer estos Muchos zombies Ok Otro zombie por acá atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero aparezca Que aparezca rápido Me cago en todo Dale, dale, dale Estoy esperando que aparezcan los phantom hace como un chorro cientos millones de años y recién me vienen a aparecer y empiezan a aparecer un montón de zombies a los costados Ok ¿Dónde están? Allá hay uno Al medio Vamos a intentar pegarle como tiene que ser Creo que es uno solo Sí, creo que es uno solo Ok, acá viene Muerto ¿Era uno? ¿Really? ¿Tanto para uno? Ok, pensé que iba a ser un poco más más épico Un piratica A estos tipos me gustaría me gustaría reconvertirlos Obviamente me cago en todo Obviamente cuando me cago en todo Me cago en todo Ok, acaba de aparecer otro ¡Ale, Hans! Se me viste con una pala que nos va a partir el arma ¿Cuántos hay? ¿Dos o uno? Ok, solamente apareció uno Aprovecho y le pego Es uno solo, ¿no? Sí Ok, ¿otro más? No Perfecto Ok Bueno, con esto me conformo Realmente con esto me conformo Tampoco quiero acá hacer una ¿Cómo se dice? Una Una masacre de Phantom Espero contener por lo menos Dos membranas de Phantom Estoy bien Quiero juntar Los 28 experiencias que quería ¿What? Otro más ¿Quién está en el agua? Bien, ahí hay bastantes zombies Zombies aldeanos Como para reconvertirlos Aquí Escucho aquí un río en el agua Como si hubiera alguien Chapaloteando por aquí Ok Ok, esa brujila La quiero más Nada Vamos nomás Vamos a hacer el último encantamiento Va a ser a un libro Obviamente Creo que al libro era No, a la membrana de Phantom No Bain of Adropos Qué horrible encantamiento Tenemos aquí Eh A ver, a ver, a ver Pico No Era para las botas Ok Me voy a hacer unas botas Porque eran con Feeder Falling 4 Era Me voy a hacer unas botas de diamante Ya que estamos Boticas de diamante Espero que me traigan Feeder Falling Y un poquito más Cover with And Diamond Déjame en paz Ok 28 experiencias Vamos así Donde está la botita Y Feeder Falling 4 Feeder Falling Y Protection 3 Estuvo perfecto Ok gente Lo vamos a dejar por aquí No más Creo que es suficiente Por lo menos Para el capítulo de hoy Hicimos un par De buenas batallas Buenos encantamientos Voy a seguir Juntando Mucha experiencia Para el próximo capítulo Y obviamente Les voy a decir Que tienen para votar Donde puede ser la casa Oh Esperen Acabo de acordarme Una cosa Que me había olvidado Totalmente Donde está la La lenta Ahora mismo No me acuerdo El nombre Que le había dicho Me cachis Holy shit Que me estás Con Tyder What the fuck Man Ok Se están Incendiando De los mismos Eran 4 ¿Pero dónde están? Ok Queda Queda Totalmente Al intemperio Como para que Me destroce En la vida Ok Lo que quería hacer ServanGamer Me dijo Que le podría poner ExtremeGamer A mi A mi A mi burro Que sería X Gamercito Ok Era Extreme Era así Creo que era Extreme O Extreme O sea No sé si era Con E O con M Creo que era así ExtremeGamer Obviamente yo lo voy a llamar Gamercito Me parece que es mejor O Extreme No Gamercito lo vamos a llamar Vamos a hacer Rápidamente Muchas gracias A Servan Ahí Por darme el nombre Y le vamos a colocar El nombre De ExtremeGamer Al Nuestro Pequeño burraco Ahí está Perfecto Creo que con esto No va a desaparecer Nunca más Ahora me acabo de quedar Encerrado aquí Pero no importa Porque hacemos así Y zafamos Ok Lo dejamos por aquí Lo más Like favorito Suscríbanse Y nos vemos En el próximo capítulo Para el próximo Obviamente hay que encontrar Más Name Tags Porque lo vamos a ir Poniéndole nombre Creo que nombre De suscriptores Por acá ya tengo Un Una se va a llamar Anaí Estoy seguro Otra se va a llamar Servan Y otro Quién sabe Tengo tres Pueden ser cuatro Pueden ser cinco Puedo tener un caballo También Quién sabe Cómo se llamará El caballo Así que Bueno Mientras más Interactúen conmigo Vamos a ir colocando Sus nombres Y obviamente Para el próximo capítulo Vamos a ir a ser En la casa Así que pueden votar En donde quieren que sea La casa Que puede ser En la zona de las Strain Hill En el pueblo del mar En el pueblo indio En el pueblo Abandonado Que encontramos en la nieve O en el pueblo De la pradera Que es una zona Más o menos así Pero hay un pueblo En fin Nada más Like por ahorita Suscribanse Y nos vemos En el próximo capítulo No suele ser deporte Porque nosotros Se viene la salud Bye bye